La Casa del Aire Y así arrancamos un jueves más aquí en La Casa del Aire, de fondo suena chingones, esta banda de punk de aquí de la Villa de Merlo. Y acá estamos otra tarde más acompañándolos por aunque sea un ratito. ¿Qué tal, Nuria? Un ratito, ¿cómo estamos? Muy bien. Acá jueves 13, vieja. ¿Qué es el jueves 13? No sé, porque todos los 13 me suenan como... No te casas ni te embarques. A mí me encanta viajar los 13. No sé por qué pienso que puede salir más barato el boleto. ¿Y a dónde nos vamos? No, no sé. ¿Más barato? No, no sé. Podría ser, ¿eh? Una estrategia. Todo puede ser. Si históricamente, colectivamente, no te casas ni te embarques, hacelo el 13, hacelo todo. Bien, me gusta. 13 de julio. Estamos ahí, ya arrancó la temporada de invierno, la gente está de vacaciones y hoy nos va a estar visitando en un ratito nomás el Circo Aruma. Bueno. Que ha puesto su hermosa carpa, una carpa independiente y autogestiva, un circo contemporáneo. Ha puesto la carpa aquí en la entrada a la Villa de Merlo. Entonces vamos a invitarlos para que nos cuenten. Bueno, todo el proceso que es tener un circo que es una locura, la verdad. Sí. Muy, muy, muy al hombro. Muy al hombro y muy admirable, la verdad, que se trabaja así con tanta firmeza, Marta. Firmeza. Me gusta, me gusta. Marta no, ¿eh? Me gusta la firmeza y el laburo. Bueno, me encanta. Así que van a venir las chicas de Aruma. Y también, ¿sabés quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Uli Candia Artemisa. Uli Candia Artemisa. Bueno, me gusta presentarlo así. Vamos a tener también unos temillas musicales por un artista de aquí, de la Villa de Merlo, Uli. Así que nos va a estar compartiendo unos temitas. Es un crack, Uli. O sea, se los trajimos para que lo conozcan y porque es alguien que, nada, tiene el arte en la piel, viejo. Es así, un talentoso, muy joven. Sí, no se pierdan escuchar estos temitas. No, mira, ¿quién dice? 20 minutitos, 15, 30. Llega Uli y va a hacer un concierto acá, acústico, para ustedes que están del otro lado, escuchándonos de algún lugar de esta hermosa provincia de San Luis. Ay, te puse una de fondo, repara, tecito, ¿no? ¿Con qué estamos? Que vamos con un jazz. Un tecito así de fondo, una cosa hermosa. Muy invernal, ¿no? El tecito, la musicista. Muy invernal, muy invernal. Muy cafecito. Me gusta. Me gusta el cafecito y el jazz. Hablando de café, me has ganado de tomar un café, me dieron un café. ¿A quién se lo pedís? Un café. Un café, por favor. Cortadito. Un buen café, qué difícil, qué difícil la vida. ¿Sabés qué? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? Acá, a las 19.30 horas, horario, ¿quién dice? 19.30, es horario invernal para tus vacaciones. Hermoso. Hay teatro, humor. Esa, me encanta. Aquí en el auditorio, este ciclo hecho en Merlo, trae a La Luna de Carolina Mendoza. ¿Sí? La Luna, va a decir, ¿qué es La Luna? La Luna es una obra, es una pieza escénica de una gimnasta profesional, quien en Código Clown narra la historia de un sueño que ha tenido. La creación del universo. De ese modo es que mediante su narración se expone a su personaje bizarro, extravagante. Me gusta, me gusta, me imagino, me estoy imaginando cosas. Tengo que venir a ver. Y además tiene una destreza de malabores con cintas de swing y un trabajo de teatro físico. ¿Sabés que Caro nos mandó una invitación para toda la gente? Ah, y escuchemos. Dale, escuchamos a Caro Mendoza que nos invita a este sábado que viene con alguien más, no viene sola. Exacto. Y nos va a estar contando quién más va a participar de este sábado a las 19.30 del ciclo hecho en Merlo. Buenísimas para todas y todos. Mi nombre es Carolina Mendoza. Quería invitarlos este sábado 15 de julio en la Casa del Poeta a disfrutar, vivir, sentir Brujas de Blanco. Brujas de Blanco es una obra que consta de dos unipersonales. Hay para todos los gustos. Hay drama, danza, comedia y teatro. Por un lado, Julieta de la Posta interpreta a Ofelia en la obra de danza-teatro. Y por el otro, quien les habla, Carolina Mendoza, interpreta a La Luna, una obra escrita por Alejandro Urda Pichetta con un delirio muy característico de los 90. Una obra para reír y disfrutar. Así que bueno, los espero a todos el sábado 15 de julio en la Casa del Poeta. Gracias, nos vemos pronto. Sonaba entonces, escuchamos a Caro Mendoza que nos invitaba este sábado a ver la obra La Luna junto con la obra Ofelia. Para que vengan a ver, La Luna tiene este humor delirante de Urda Pichetta, que Urda Pichetta fue una de las mejores cosas que nos pasaron en la Argentina. Para los que no saben quiénes busquenlo, busquen cuando está Urda Pichetta y Tortonese con Masaya. Muy divertido, muy divertido. Y tan actual, o sea, yo lo sigo viendo. A veces me acuerdo viendo videos en YouTube de eso. El de la gimnasta, ¿no? Que hay uno de la gimnasta. Tienen un montón, sí. Tortonese. Ay, qué divertido. Sí, atemporal, súper. Muy atemporal, una hermosura de la vida, así que por favor, sigamos ahí. Bueno, y el domingo en la Casa del Poeta tenemos del Cine Debate, como todos los domingos, que pueden venir a ver en este Cine Debate de las 18 horas, El Encanto del Erizo. Van a proyectar esta película que es de Francia, del 2009. ¿Sí? Mirá. Es un film de Mona Achache. El Encanto del Erizo, no sé, me gusta el nombre. El Encanto del Erizo. El Encanto del Erizo. Me encanta el nombre. Te encanta el nombre, ¿no? Sí. ¿Te gusta el nombre? Y me recuerda que viene una peli que es algo del Erizo. No sé si no es esa. La tengo que buscar. Che, qué bueno. Bueno, el Cine Debate siempre es una selección de la Asociación Civil La Ventana. Exactamente. Y tiene entrada libre y gratuita, así que no hay excusas. Además, estamos de vacaciones. No hay excusas para nada. No. No, no, no. Venite a ver esta peli entonces el domingo a las... A las 18. 18. Yo, vos y yo, estamos en invierno como toda la gente. Y hay un temita que sugerimos justo para escucharlo ahora. Si estás ahí, si estás por tomarte un mate, vamos con... Decime qué hermoso tema este, hermoso disco de Willy Kruk. Ay, a ver cuál puede ser. Es uno de los que más te gusta. Mirá, yo ya te digo que Cine Cine... Cine Cine de Willy Kruk. Sí, que se pronuncia así, pero que se escriben distintos. Se escribe distinto. Ambas palabras. Una es Cine Cine. Cine Cine. Bueno, pero muy bueno, Willy Kruk, para que creemos este clima en casa, ahí, del cafecito, del invierno, de... Bueno... De lo que usted ya sabe. De lo que usted ya sabe. De lo que usted ya sabe. Prendan las alamandras. Invitamos a Aruma Circo, que ya está llegando, así que después del tema recibimos a Aruma Circo, que nos está contando sobre su temporada de invierno 2023. Y todo lo que va a pasar, la verdad, es que me saco el sombrero, unos grosos, y aquí estamos, en La Casa en el Aire, por Radio La Finur. Vamos a escuchar Cine Cine de Willy Kruk. Vamos. ¡Gracias!